Una familia completa fue víctima de un incendio que se registró en el interior de su hogar ubicado en el corregimiento de Mayapo, jurisdicción de Manaure, La Guajira. Se trata de un bebé de 9 meses, su madre Juliana Mesa Uribe de 22 años y su padre Jaycon Josepina Yumeza, pertenecientes a la etnia Guayú, quienes sufrieron graves quemaduras en más del 90%. La mamá y el menor murieron en un centro asistencial de Bayupar, mientras que el jefe del hogar falleció en la unidad de quemados de una reconocida clínica Barranquilla, hasta donde fue trasladado. Se espera que los cuerpos arriben a sus lugares de origen para ser sepultados según sus usos y costumbres, sostuvo una fuente. Cabe indicar que este incendio al parecer se originó por la manipulación de combustible según fuentes consultadas. Por su parte el alcalde encargado de Manaure, Jairo Aguilar de Luque, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las personas fallecidas en el incendio.